¡Requeta, buenos días! Yo soy Paula y yo soy Carmen y hoy vamos a calcular cuántas azucas tiene un huesito y un batido de puleba de chocolate pero como estamos en una situación de acabo y lo primero es que es desinfectarse Ya estamos desinfectadas así que vamos a empezar calculando el azúcar que tiene un huesito Un huesito tiene 8,4 gramos de azúcar Nosotros antes hemos puesto ¿Cuántas azucas tenía? Un huesito y el batido de puleba Vamos a empezar ¿Podemos grabar el huesito? Sí Uy, 8 Y son 8,4 gramos de azúcar Un poquito, un poquito Ya está, más, más, más ¿Ya? Bueno, porque si sale 9, pues ya Claro Porque es mejor que 8 porque está redondeado a 8 ¿Sería 8? Claro Ya tenemos aquí 8,4 gramos de azúcar y vamos a ponerlo en esta bolsita Ya tenemos aquí 8,4 gramos de azúcar Una cosa tan pequeña tiene para cuánta cantidad de azúcar Bueno, ahora pasamos a Carmen que va a calcular lo del batido de puleba Vale Necesito esto Toma Vale Pues vamos a empezar Ponemos el vaso Tara El batido de puleba tiene 9,5 Lo pone por aquí Y nosotros ya también lo hemos apuntado Así que vamos a empezar 5 Voy a pasar con esto 11 ¿Cuánto tenías? 9,5 A 10 ¿Cuánto tenías ahora? 9, ¿no? 9 Vale, ya está Vale, y ahora nos metemos en la bolsa Sin que se te caiga ¡Olé! ¿Y esto sería cuánto tiene el batido de puleba? Todo esto Tiene esto Y parece que el huesito tiene más Pero no es porque la bolsa es más chica ¡Rakete, buenos días! Yo soy Ángela Y yo Ainara Y hoy vamos a calcular Cuánto azúcar Tiene un colacao Y este batido de puleba Y este batido de puleba Y este batido de puleba Pero antes Hay que desinfectarse Vamos a ver cómo se desinfecta A ver, ¿qué? Mira Desinfectada Vale, muy bien Perfecto Vale Vamos a empezar calculando Cuánta azúcar tiene un colacao Mira Está el colacao Y está por ahí No, no pasa nada Está por ahí, ¿vale? Venga Tiene 20 gramos 20 gramos ¿Cuánto ya da? 18 Vale, ya 20, justo Perfecto Vale ¿Y tú vas a ver la bolsita A dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí Que ya hemos puesto Que tiene 20 gramos Pues venga Vamos a echarlo Sin que se nos caiga Y vamos a cerrarlo Y nuestras ayudantes ahora No nos lo van a pagar Vale, ¿qué vas a hacer? Vale, pues Voy a empezar con Esto de la tía doméstica Muy bien Que está aquí No, pero te voy a la tía doméstica Pues cógelo Y esto no se caerá Listo No es poco de aquí Da igual Que no pongo más Y esto de la tía doméstica Tiene 20 gramos Y a la tía Bueno 9 10 10 17 Es que no es poco 22 19 21 Ups Esto que no cuenta 22 ¿Ves? Ahora Justo Y esta Esta cosa Esta cosa Esta cosa Tiene todo esto Ya la pongo en la bolsa Ya la Todo ¿Vas? ¿Vas? Que no se pega Y esta pequeña cosa Tiene todo esto Da Like Suscríbete Y dale a la campanita Y si no Humo ¡Adiós! Hacela quiero presentarte ¿Pero te has cortado? No No Esto Y cuando salió Paula En los pitufos Que bien lo hace Vamos a limpiar un poquito esto ¿Cómo te sientes? Espérate ¡Buena! ¡Muy bien, está bueno! ¡Para ti! ¡Una de tres! ¡Muy bien, está bueno!